Muy buenos días, nos encontramos aquí en el bello pueblo de Buenavista del Monte y el temporal ya llegó. Y me acompaña mi amigo Pioquinto Gómez, ayudante municipal de este poblado. Además, pues nos está acompañando también Diego, hijo del señor ayudante municipal de Buenavista del Monte. Pues Pioquinto, nos puedes platicar cómo es el proceso de siembra aquí en Buenavista del Monte. Cómo no, con mucho gusto. Bueno, el proceso de siembra del maíz aquí en Buenavista del Monte es de esta manera. Mira, ahorita como ya hay tractor, se barbecha la tierra con el tractor. Anteriormente se hacía con la yunta, ya sea de bueyes o de caballos, lo que se llama el barbecho. Y posteriormente, ahorita que ya llegó el temporal bien, ya andan los sembradores ahorita. Aquí anda, el que rea la yunta es el gañán, se le conoce comúnmente como el gañán. El que rea la yunta es el que anda haciendo los surcos, la surcada para la siembra. Después del gañán, del que trae la yunta, viene el que siembra. A ese le decimos aquí sembrador. El sembrador, ahora sí que el sembrador, no de amor, sembrador de maíz y frijol. Posteriormente, después de ahí, le pone uno el abono para que, pues ahora sí que se cultive bien. Ese le decimos aquí mateador. Es el que viene tirando el abono y tapando el maicito. Y ya cuando, pues al rato, mañana, cae una lluvia y ya a los ocho días, el maicito ya está grandecito. Así es como se trabaja la tierra y es muy lindo. Qué bueno que nos hagan un reportaje así para que conozca a la gente de Cuernavaca, Morelos, todo el país, cómo es la siembra del maíz. Exactamente. Y algo que estaba observando es que son varias gentes de la misma comunidad que vienen aquí a sembrar las tierras todavía. Así es. Ahorita, mi hermano es el que anda de gañán. Él es el que trae la yunta. Pero así se echa uno la mano. Por ejemplo, vienen aquí y ya terminando aquí de este terreno, se van a otro. Ya entre ellos se van ayudando para que no se sienta pesado la siembra. Así es como se trabaja aquí. Pues además, pues queremos preguntarle a Diego, cuál ha sido tu experiencia y si te gusta el campo y si te gusta sembrar. Sí, me gusta sembrar. Desde chiquito acompañaba mi papá a la mija. No, a veces estábamos la noche, estábamos la noche, tarde. Pero ahorita como ya es ayudante, pues ya me paramos en casa. ¿Y también hace un año me ayudaste a sembrar? Sí, hace un año me ayudó a mi papá a sembrar. Y este, ¿te gusta agarrar la yunta? ¿Y qué sientes cuando agarras la yunta y vas arando la tierra? Es muy bonito, ¿verdad? Este, Pioquinto, pues podrías platicarnos acerca de las necesidades que tiene el poblado y que se le solicita, pues al gobierno o a alguna institución. Sí, pues nos hace falta todavía maquinaria. Por ejemplo, aquí no tenemos tractores. Si tuviéramos un tractor, se barbecha. Y ya estando bien trabajada la tierra, ahora ya los tractores traen la sembradora. O si no, anteriormente eran puros arados. Se araba y ya nada más andaban los trabajadores, los sembradores y el mateador. Pero ahora ya viene la sembradora. Si hubiera alguna institución, pues, donde pudiéramos pedir el apoyo, que nos echaran la mano, pues con mucho gusto aquí estamos en Buenavista del Monte. Pues, este, Pioquinto, pues te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado precisamente para explicarnos qué es el proceso de siembra para Erase una vez en Cuernavaca, 12 pueblos, desde Buenavista del Monte. Muchísimas gracias. Pues a ustedes muchísimas gracias también y con gusto. Aquí estamos cuando gusten. Este es su pueblo. Erase una vez en Cuernavaca, 12 pueblos.